Música Estoy living desde que la perdí Luces azules pintadas en el retrobeat Travel for the money con el money on my magma Ni gui, la y seca en la Siri, M.I.B. La puta suerte en un paradero desconocido Miles de maneras para hacerse rico Nunca pille el micro como una de aquellas me explico Poco productivo, perfume exquisito Tengo 20 palos pero ya sé bien lo que me digo Me lo enseñan los que tengo al lado Los demás no me importan demasiado Sumamos y restamos, lo intentamos ¿Cuánto va a costar dejarlo claro? No escuché los gritos y disparos Se ha escuchado tus temas que están guapos pero Te pueden los nervios en el escenario Cambios en mi radio, me vuelvo en carro Se ha acabado eso de hacernos daño Dame lo que es mío y cada uno por su lado El tiempo deja las cosas en claro Roll up Es complicado en parques Sin guantes, frío en las manos Aguaceros en mis áticos Odios sintéticos Vara, avis, pilla los códigos Con todo en contra Amagos de tirar la puerta Lo que se esconde detrás Estas caras es miseria Inviernos largos Detrás de la ventana Solo hay más caras largas De gente buscando su vida ahí fuera Es mi diciembre personal Entiendes ahora Que todo lo que escupo es Siberia Que la estancia se cobre Que no se vive de nada Que la pasta y las mujeres Entran y salen en horas Luces del centro La paz de Amsterdam De un todo por todo A ser un todo por nada De no recibir nada A buscarme el modo Porque si no lo haces tú mismo Nadie va a hacerlo Cansado de esto Frases de mi invierno El dolor mi compañero Diciembre negro El paso al odio es tan pequeño Se pasa sin notarlo Y cuando estás dentro Quieres soltarlo Y no hay manera Los días grises Desde que se fuera Dar la vuelta A los problemas Todo quema Yo solo quiero calma Que ocupes tu espacio En mi cama Y que se vayan Estos demonios Que traen niebla Estoy mirando Al horizonte Por si tardas No se ven formas Detrás de la humareda Entiendes ahora Mis ojeras Mis caras largas Que no creas Y no veo nada Ojeras de la humareda No se ven Todo quema Ojeras de la humareda No se ven No se ven No se ven Gracias por ver el video.